Bueno, muy bien, reconocemos un trabajo muy bueno, de buena calidad, que le está gustando a las comunidades. Estamos tapando los huecos, construyendo vías nuevas y de verdad que estamos felices porque los ciudadanos han recibido con beneplácito estas obras que le han cambiado la cara a la ciudad. Es importante también, señor alcalde, lo que se viene haciendo en todos los frentes y en lo que usted ha anunciado también, un taxista se convertirá en alcalde y usted es un taxista, ¿cómo es esto? Así es, el programa se llama Un Taxista, Un Alcalde, Un Alcalde, Un Taxista, en donde me pongo al frente del volante y ellos se ponen en los zapatos del alcalde. ¿Cómo se siente con este grupo que entrega hoy a Valledupar, gestores de buen servicio? Bueno, felices de ver a estos ciudadanos lograr un sueño, un peldaño más, un éxito y esto es lo que queremos, educarlos, formarlos en cultura ciudadana y nos llena de beneplácito que nuestro gobierno lo haya hecho en menos de 100 días. Es una victoria temprana, 18 personas que se pueden decir que van a mostrar la cara amable de Valledupar. Así es, 118 personas que hoy reciben un certificado, una competencia de buen servicio en turismo, en bilingüismo, en buen servicio y por supuesto en cultura ciudadana, que es una de las banderas del gobierno. Ellos van a ser un alcalde. El rol de posicionamiento de ciudad nos llena de satisfacción ver el compromiso de cada uno de estos actores. El rol de posicionamiento de ciudad nos llena de satisfacción ver el compromiso de cada uno de estos actores.